Gracias, Chopin. Tenía que intentarlo. Ay, Chopin, eres un chico maravilloso. De verdad te mereces a alguien mucho mejor que yo. Lo siento. Dicen que la tercera es la vencida. Ya, escucha bien. Pa, 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 pa. Dale, dale. Pa, 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 pa. Dale, 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 dale. Pensaba que la tercera era la vencida. La tercera es la perdida. No sabía que persevera perdida. La tercera es la perdida. Pensaba que la suerte a mi lado estaría. La tercera es la perdida. Tengo muy claro ahora que la tercera es la perdida. No puedo decir de mí muchas cosas, pero nunca que no lo intento. Persevero por sobre todo, eternamente le arremeto. No importa cuándo, no importa dónde. Yo estoy aquel que te corresponde. Estoy renovable, biodegradable. Energía se renueva, recargable. No importa lo que haga. Siempre es a cambio de nada. Ni siquiera hay esperanza. Me tienes las puertas cerradas. Tenerte es imposible. Tus besos, irrepetibles. Mi corazón inaccesible. Nada para creer que es posible. Pensaba que la tercera era la vencida. La tercera es la perdida. No sabía que persevera perdida. La tercera es la perdida. Pensaba que la suerte a mi lado estaría. La tercera es la perdida. Tengo muy claro ahora que la tercera es la perdida. No dejo de verte hermosa. Aunque intento engañarme. Nunca podré verte fea. No me canso de mirarte. Solo veo por encima de mis ojos tu luz. Es mi camino. Mi imposible destino. Ha dado un recuerdo yo vivo. No importa lo que haga. Siempre es a cambio de nada. Ni siquiera hay esperanza. Me tienes las puertas cerradas. Tenerte es imposible. Tus besos, irrepetibles. Mi corazón inaccesible. Nada para creer que es posible. Aproveche para correr. Cuando Salmón sea solo cenizas, aprovecharemos para casarnos. Y le gusta. Yo te la estoy de descarga Bottom Delgado al dejarme. Déjenme darlo. Los timbres de Big to las noches Ledera que dice Solo tenemos un hombre conocido. Trabajamos los tomos clic en col crackences stabiles, ��가 ellos, dijo. Por favor, vengas alguien me�� vuelven Sebastián, que посмотрим cosas paraîtas.